Yo estoy de acuerdo con la inspiración última de la propuesta del nuevo presidente del Senado, pero no estoy de acuerdo con esta manera de actuar mesiánica, que en realidad no construye acuerdos para llevar adelante las cosas, sino que se tira como algo que cae en la mesa de manera inopinada. Y bueno, ya está la reacción. Yo estoy a favor de lo que propone el ACO, pero a todos los otros que le han preguntado están en contra. Entonces hay que cambiar el estilo de hacer las cosas, porque las cosas no se hacen así. Los acuerdos se construyen con paciencia, silencio, discreción, entregándole protagonismo a los que tienen hambre, protagonismo porque si no, no van a prosperar.